Ya, tenemos todo para ganar esta partida Tenemos, tenemos todo para ganar esta partida Estamos contra 5 Acaban de ir a 2 ¿Dónde estamos? Arriba, aquí están Mira el fuego, mira el fuego ¿Dónde está el fuego? A la derecha viene detrás de más Si viene 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 Uy sin masito me da Ni una granada de EPM Ni una Ojo con la de arriba y estamos con la de arriba Ojo arriba Aga 20 20 20 21 21 22 21 22 23 ¿Cuántas balas medianas anda? ¿Cuántas balas medianas anda? ¿Cuántas balas medianas anda? ¿Dónde está vos? Espérate que estoy aquí abajo. ¿Abajo de vos estoy? No las puedo agarrar ahí. Agárrala, agárrala, yo lo ando sin cuenta. Mario, ¿estoy adentro? No, estoy adentro. Estamos contra dos. Creo que andan solo los dos o están juntos. Está solo. Está solo, está solo, está solo. Está abajo, el otro está arriba. Está blanco. ¿Qué bombazo le metieron ahí? ¿Vos fuiste? No, le metí. No te desbloquees ahí. Vamos para arriba. Y el de abajo, ahí. Ahí te puede editar ahí. Prepara la escopeta que aquí. Corta distancia la escopeta. o no le vamos a ir. Ahí abajo, uno. Me dejó bien tocado. Me dejó bien tocado. Es como el de arriba, nomás. las paredes de andelo, las paredes de andelo pícalo, pícalo ahí está el otro, si, macito, me baja el que lo agarre la mera, boca